Presidenta, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos vea a través de los distintos medios de comunicación y de las redes sociales. Felicitar antes que nada a mi compañera Linda Cobos y a mi compañero Carlos Hernández por estas propuestas. Gracias. Porque el turismo se ha convertido en una de las actividades socioeconómicas más importantes para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de una considerable cantidad de países. Esto lo señala la Organización Mundial del Turismo en sus registros de la dinámica de turista global. Hoy día, ante la búsqueda en el incremento de capacitación de mayores divisas, se propone incrementar aquellas que genera el turismo alternativo y rural, a través de diversos factores de índole económico, tecnológico, político, ambiental, cultural y social. Quintana Roo ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por la UNESCO, por la diversidad de sitios naturales y culturales que ofrece. De ahí, que se hace necesario que la oferta de productos turísticos se vayan transformando. Contamos con recursos naturales que, de acuerdo con sus características socioculturales, pueden orientar sus espacios hacia el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural, entre otros, contribuyendo de esta forma al desarrollo sustentable. Aprovechar los recursos para el turismo de manera responsable, mediante una planeación, permite no sólo incrementar la economía local, sino también satisfacer las necesidades de los visitantes, la industria, el entorno y las comunidades. Por ello, la importancia de considerar una colaboración social incluyente, pues no se trata sólo de tener experiencias recreativas agradables, sino también de que con la participación económica del sector turístico, se asuman responsabilidades en la conservación del medio ambiente y la cultura. Participemos con la aprobación de este dictamen en la Semana Global de Acciones para el Cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030, atendiendo los objetivos de prosperidad, crecimiento económico, producción y consumo responsable. Es cuanto.